Bueno, continuamos. Portuguesa potencia. Ahora vamos a gestión en marcha. Vamos a hacerle un pase a Kelvin Aponte, que se encuentra, bueno, allí trabajando con nuestro pueblo, al lado de nuestro pueblo. Y él nos va a comentar un poco sobre ya lo que es la entrega ya. Así que adelante, Kelvin. Bueno, ahora nos encontramos en la comunidad 18 de mayo de Río Carigua, el municipio de Araure. Usted ha visto todo el proceso del centro de distribución de Guanare, posteriormente a nuestra empresa de alimentación en masa y ahorita aquí en el epicentro, en la propia comunidad con nuestro pueblo. En compañía del Estado Mayor Municipal de Alimentación de este municipio, en compañía de nuestra milicia bolivariana, en compañía de nuestra empresa de distribución regional y en compañía de lo más importante que es nuestra columna vertebral, como es nuestra estructura de los planes. Que día a día, con agua, con sol, con todas las dificultades, pero convencidos de que este es el único camino para vencer. Casa a casa, esquina a esquina, cuadra a cuadra, hacen el trabajo. Y nos encontramos con Mirta, una de las voceras de nuestra comunidad, en compañía, por supuesto, de toda la estructura del CLAC, que han venido haciendo desde que nacieron los CLAC voluntariamente este trabajo. Y que agradecemos los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, los esfuerzos de usted, gobernador Rafael Calle, para que este alimento, que con mucho esfuerzo, llega casa a casa, sean nuestras familias portugueses, sean las que la disfruten y las que en realidad venciendo esa guerra económica. Con nuestros CLAC, nosotros seguiremos venciendo. Nuestro doctor Ronald Guevara hará la explicación de cómo es el proceso de distribución. Bueno, gobernador, seguimos aquí, como usted nos indicó, acompañando a su pueblo, pueblo que usted quiere y pueblo que usted protege, también de las manos de nuestro presidente Nicolás Maduro. Como usted ve, el proceso es, salimos de Amasa, salimos aquí a la comunidad, entonces luego ya aquí se llega al sitio, se ve el número de beneficiarios y ellos mismos, con un control, lleva a la milicia, lleva al pueblo organizado, hace la distribución. Para eso dejo a Mirta, para que nos explique de qué se trata. Buenas tardes, agradecido pues con la gestión de nuestro presidente, con la gestión del gobernador, con la organización de la estructura CLAC, nos llega pues nuestro alimento a nuestras casas, agradeciendo y pues solventando parte de nuestras necesidades con estos productos subsidiados a nuestra mesa. Así que gobernador, nosotros seguiremos venciendo con el pueblo, con el gobierno, con nuestra milicia, junto todo es posible. Bueno, allí pudimos escuchar y ver a Kelvin Aponte desde la comunidad, de Arauro en vivo y directo con la gente, conversando, ya definiendo ya la etapa final de lo que mostramos al principio del programa. ¿Cómo es el tema de distribución? ¿Cómo se lleva la comida? ¿Cómo se le entrega a nuestro pueblo? Pero bueno, queríamos que nuestro pueblo también estuviera allí presente. Así que allí, bueno, estamos mostrando una vez más el gran esfuerzo que todos los días se hace, que a veces mucha gente no se da cuenta. ¿Me llegó o no me llegó? Es la única preocupación de la gente. Ahora, todo eso es producto de un proceso que queremos concientizar a nuestro pueblo y hacerlo conocedor de esa realidad tan importante. Así que ahora vamos a una historia de vida con nuestra querida directora de despacho, Belixa Heredia. Adelante. Gracias gobernador por el paso. Nos encontramos en la casa del pequeñín Luis Alejandro, en el barrio Cuatricentenario, sector número 5 de la ciudad de Guanare. A mi lado se encuentra su señora madre, Neiris, quien nos va a contar la historia de Luis Alejandro. Neiris, cuéntanos la historia de tu hijo Luis. Bueno, mi hijo Luis, él de Nacimiento, él me nació con una hernia dominical. Cada vez que nos llevaba el pediatra, ya me decían, hacía que te traía, que te traía, que te traía, y nosotros nos dejamos pasar los años, porque no teníamos los recursos necesarios para intervenirlo en algo privado, en una clínica privada. Entonces, para este año, este año que pasó, 2019, yo escuché los comentarios que estaban haciendo unas jornadas con Junta Salud, por medio de la Gobernación. Entonces, ahí me comuniqué con una persona que estaba ahí, trabajando en un despacho, y le pregunté que cómo era la cuestión para operarlo al niño. Bueno, ella... Y que me imagino que le pregunté si era verdad, porque a veces la gente tiene su duda, pero no sabe el trabajo que estamos haciendo. Ajá, y cuando yo le pregunté, entonces sí, ella me confirmó, me dijo que sí, precisamente ella estaba trabajando con esa jornada. Esa persona es mi madrina, ella se llama, ella es la licenciada Mara Isabel Perosa. Mara Isabel, gran amiga nuestra, oíste, gran amiga nuestra. Sí, entonces ella, ella me llamó, me dijo, sí, mami, tráigame todos los requisitos que hicieron, los requisitos que hicieron, los 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 que hicieron. Me hicieron la cita con el pediatra a Fundasalud. Yo lo llevé con el doctor Marilla, y él me lo vio, y sí, lo revisó, y me dijo que sí. Tanto la etnia umbilical como la operación del pipí. ¿Por qué? Sí, y me dijo, bueno, era nuestra llamada, cuando ya se acudió, le pudo llamar, para darte fecha y día, porque lo bajó en el término. Sí, no pasó mucho tiempo, dame respuesta, me dieron, en esa semana, el mes de junio, el mes de junio, el mes de junio, el mes de junio. El mes de junio, el mes de junio, el mes de junio, el mes de junio, y el mes de junio en Fundasalud, a primera hora, para que el niño fuera intervenido, de la etnia, y del pipí. O sea, que eso fue de inmediato, ¿no? y gracias a Dios y por la gobernación por medio de los materiales que no quisieron para la operación no yo no pagué nada Después de ahí yo me dirigí al hospital, me ayudaron con todos los materiales, así que lo necesitaban. En el caso del niño Alejandro Pérez, es un niño que presentaba la patología de una hernia umbilical, que me explicaba apenas cuando tenía un año de edad. Por lo general los niños que padecen de esta enfermedad sufren dolor cuando hacen fuerza, cuando hacen ejercicio físico, y es muy molesto para ellos. Esta patología, por lo general, se resuelve de manera quirúrgica. En este caso fue a través del operativo con el doctor Marilla, el Funda Salud, que fue gestionado a través de la Gobernación del Estado Portuguesa con el apoyo del gobernador Rafael Cán. El niño ahora puede desarrollar todas sus actividades comunes sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dolor. Esto es lo positivo de estas resoluciones quirúrgicas que se realizan a través de la Gobernación, Funda Salud y el Hospital Miguel Oral. Es importante recalcar que nosotros el día viernes de esta semana tenemos varios operativos quirúrgicos, impulsados por nuestro gobernador Rafael Calle, que nos dio todo el apoyo para que las operaciones fueran totalmente gratuitas. Tenemos jornadas quirúrgicas de urología el día viernes, sábado y domingo en el Hospital Miguel Oral, donde serán atendidos alrededor de 15 pacientes adultos que requerían esta cirugía desde hace más de dos años. Tenemos también en Funda Salud, tenemos un operativo de cirugía pediátrica con el doctor Barilla, también de 15 pacientes pediátricos que serán atendidos en Funda Salud. Tenemos también el día sábado con el doctor Carlos Silva, cuatro operaciones de pacientes con urología. Todo esto ha sido gracias al apoyo de nuestro gobernador Rafael Calle, que nos ha brindado todo el apoyo monetario, todo el apoyo de logística para que se desarrolle este tipo de cirugía. Qué bueno, qué bueno. Neis, posteriormente a que vas a buscar la ayuda a la gobernación del Estado, cuéntanos en el momento de la operación, ¿cómo fue eso? Bueno, este... Te llaman, o sea, te dirías al día de la operación, al Funda Salud, que fue donde te operaron al niño, posteriormente de ahí, o sea, su evaluación, posteriormente el doctor, ¿qué te dice el doctor? Bueno, ahí esperamos que el doctor llegara. Éramos muchos pacientes. Ok. Ahí el doctor me... Cuando llegó el doctor, él me empezó a llamar y yo quedé del número uno. ¿Qué me queda? Y ahí se pasaron... O sea, ese día no se estaba operando solamente el mijón, sino que había varios pacientes operándose ese día. Sí, varios pacientes. Entonces, él fue entrando al quirúrgano como a las... ya como a las 1 de la tarde. ¿Cuánto entré con él? ¿Qué tiempo duró la operación? No, la operación no duró, pero yo digo que no duró ni... Ni una hora. Ni una hora. Ni una hora. Entrando, el doctor lo mandó a aplicarse la ropita, y ya de ahí lo mandó a la camilla, lo prepararon. Y mientras allí salió un momento, y ya a lo que yo salí, ya también me llamaron que entraran a buscar allí y decir que ahí estaba esa casa. Sí, salió el quirúrgano, porque estaba dormido todavía. Ok. Y también, por esa, cuando estaba... Y salió bien, gracias, todo salió bien, gracias a ti. Sí, todo bien. Qué bueno, gracias a ti. ¿A quién le agradeces a ti? Bueno, primeramente, le agradezco a mi madrina, como ya bien saben. Que no fuera por ella, no fuera llegado a la situación, a la jornada. Por segundo, bueno, yo le agradezco al gobernador Rafael Cali, por haberme dado su apoyo en el momento en que yo llegué ahí. A pedirles ayuda, que todo fue positivo. A todas aquellas personas que me abrieron las puertas, nunca me dijeron no, no se puede, no. Ok. Al contrario, todo me daban, eran respuestas positivas. Todo fluyó rápido. Rápido, rápido. Las personas pendientes. Sí, pendientes de que eso se gestionara rápido. Yo quiero, Nelly, que tú le mandes un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento. ¿Qué mensaje le darías tú? Porque tú no estás viviendo con tu hijo, que Rafael Cali te cumplió. ¿Qué mensaje le das tú a todas esas madres que a lo mejor están esperando también una operación similar o con cualquier tipo de, o con cualquier patología distinta a la de tu hijo? ¿Qué mensaje le darías tú en este momento? Bueno, mi mensaje para todas aquellas madres es que no se desanimen, que sigan adelante y toquen las puertas. Toquen las puertas, porque todo sí se puede lograr. Con fe y esperanza sí se puede lograr. Busquen, busquen al gobernador. El gobernador no le niega ayuda a nadie. Él presta la ayuda a quien más lo necesita. Y cuando tengan un buen apoyo hacia él, bueno, ese es mi mensaje. Y que sigan, que toquen las puertas y que sigan logrando lo que quieren y confíen para sus hijos, ¿ve? Para que se les cumpla lo que ellos, lo que ellas desean. Gracias, May. Gracias por tu palabra, porque sé que salen de tu corazón. Y quiero que sepan y quiero que también las personas que nos están escuchando y que nos ven a través de la televisora regional de Portuguesa y a través del programa Portuguesa Potencia, que el gobernador tiene un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. En este caso, aquí está el doctor Manuel Lea Jiménez con la Comisión de Salud y todo su equipo, esas mujeres y hombres, que vienen trabajando día a día para fortalecer la parte de salud, para fortalecer en todos los ámbitos y en todas las patologías. Tenemos también, aquí nos acompaña también Jesús Montilla, que es el director de atención al portuguesenio, que es a través de esta oficina donde se hacen todas, todas las solicitudes. La persona va a la gobernación del estado, consigna los documentos, bien sean originales, de las patologías que está requiriendo en ese momento, con la copia de cédula, informes médicos, presupuesto. Posteriormente, allí son canalizados en el despacho del gobernador y posteriormente son enlazados a las diferentes áreas que le corresponden. En esta oportunidad, Neiris acudió a la gobernación e inmediatamente su solicitud fue llevada a la Comisión de Salud del despacho del gobernador, donde a los dos días, casi que de inmediato, fue dada de manera inmediata, valga la redundancia, la respuesta debida para la operación de su hijo Luis. Ya conocimos la historia de Luis Alejandro, un niño de 7 años de edad, que fue intervenido quirúrgicamente de una hernia umbilical, el día 27 de julio del año 2019. Por supuesto, dándole las gracias en esta oportunidad al doctor Gustavo Varilla, que gracias al enlace de la Comisión de Salud del despacho del gobernador, fue referido al ambulatorio Rafael Azuárez, quien lo preside, el doctor César Somoza. También le damos las gracias a la doctora Erika, una profesional, un ángel que nos acompaña desde el hospital doctor Miguel Ola, que siempre ha estado allí apoyándonos en todos los casos que se presentan a través del despacho del gobernador. También es importante darles las gracias al doctor César Somoza por todas las operaciones que se hacen allí. Es de manera gratuita, allí no se le cobra ni un bolívar a nadie. Es importante también que en este día, gobernador, nos acompañe Jesús Montilla, el director de atención al portuguesenio, quien tiene la responsabilidad ahorita de lo que es registrar todas las solicitudes que nos llegan ante la gobernación del Estado portuguesa y hacerle el seguimiento y el control a todas esas solicitudes, enmarcadas, por supuesto, en el plan de gobierno, en el plan de su gobierno, y articular inmediatamente con todas las áreas a las cuales vamos a ir. No, a todos los casos atendidos a fin de articular con otras instituciones si es necesario. Bien, ok, a fin de articular con otras instituciones si es necesario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A fin de articular con todas las instituciones si es necesario. Ya conocimos la historia de Luis Alejandro. Desde acá, desde el barrio Cuatro y Centenario, devolvemos el pase a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!